Aquí, miembros de prácticamente de los tres partidos municipales, ya hoy polarizados en dos. Pero que la necesidad de nuestro pueblo no es un obstáculo para que cada quien esté en su lado, sino que hoy podemos coincidir aquí y poder ver que la necesidad no se para, sino que nos une para sacar este momento que se ha convertido en un elefante enfermo, carcomido por la vicio de construcción, pero que es un nosotros, nuestro pueblo, que se va a beneficiar por el espacio y por lo que allí se puede enseñar. La comunicación, el sistema, es decir, esto es hoy en día algo que nos ayuda. Antes yo tenía que venir, gastar combustible a ver a mi mamá, después que existe el celular, el teléfono, una llamada, uno sabe si tiene que venir o no. Aquí, muchos jóvenes hoy en día pueden aprender, incluso los adultos, porque yo soy uno que ha aprendido a punchar una computadora después ya de una edad mayor, pero el saber no tiene tiempo, no tiene edad. Es decir, que cualquier persona puede aprender. Entonces, esto es un lugar donde aquí se puede afabetizar a cualquier persona, incluso profesional, afabetizarlo en el sistema de la computación. Entonces, creo que felicito al pastor por tomar la bandera delantera en reunirnos a todos para nosotros tomar conciencia de que tenemos que cuidar lo que tenemos y que dejar a un lado nuestras diferencias políticas y nosotros unirnos, incluso religiosas, y echar adelante este programa y esto que se ve.